Queremos ver la perfección de la luz en las personas, es decir, estamos trabajando desde el juicio y la expectativa, lo que es perfecto para la luz, lo que es perfecto es la luz y nosotros somos solamente los observadores de cómo esa perfección actúa en nosotros y actúa desde el gran observador dejando que algo más grande actúe. Que era lo que estábamos comentando, cómo ese juicio, esa expectativa o esa espera de que algo tenga que ser así, X, Y o Z o que tenga que o debería de ser esos esquemas hoy día se están integrando y nos están permitiendo y seguramente observa cómo han sido tus últimas experiencias de vida o tus últimos aprendizajes que ha estado mostrándote el campo. Que ha estado integrando y así vamos a tener experiencias consecutivas en este proceso gradual porque nos van a tratar de integrar estos principios de unidad. ¡Gracias! ¡Gracias!